La presentación es un poco técnica, voy a tratar de simplificarla lo más posible y está pensada para un contexto como esta universidad donde se puede hablar con un registro bibliográfico y cultural que ustedes creo que lo sabrán, no suele ser el mayoritario. Entonces voy a jugar un poco la carta en algún momento de Abogado del Diablo en este intento de unir horizontes de comprensión del mundo. Entonces evidentemente la pregunta, tal vez ustedes ya ante esta pregunta, eso porque ven en la universidad en la que están, porque han visto mi currículum y porque tienen como alguna intuición de las cosas, ya verán por dónde va la respuesta. Es como va a ser una anticipación de sentido. Y bueno, si yo hubiera venido aquí con el puño en alto, vestido de rojo y demás, este mismo título les hubiera dado otra anticipación de sentido de por dónde puede ir la respuesta. Entonces la idea es eso, ser capaces de investigar ahora en lo que viene por qué sucede esto y qué vías hay para poder dar una respuesta a esta pregunta que supere a veces la situación de estancamiento que hay en el debate. Entonces primero vamos a ver qué entendemos por vínculos sociales. Vínculos se entiende de todo tipo de relación existente, sea real o virtual actualmente. Decíamos el otro día también que actualmente se empieza a hablar con lo que es el Internet of Things de la realidad mezclada. Este contexto en el cual algunos de ustedes han nacido y otros hemos aprendido a vivir de realidad real, fáctica y realidad virtual, poco a poco va confluyendo hacia un amalgama de lo que se conoce eso, como una realidad ya mezclada, con una disección tan clara entre ambas. Entonces nuestro yo personal se relaciona en relaciones reales, en relaciones virtuales, en relaciones cercanas, en relaciones lejanas, en relaciones pasadas, presentes y futuras. De algún modo las relaciones que tuve predisponen, configuran el modo en que me voy a seguir relacionando con otras personas, las expectativas de nuevas relaciones configuran hacia dónde quiero ir, con quién quiero hablar y demás. Algunas son comunitarias, otras son familiares, cercanas, otras son lejanas, otras son impersonales. Un servicio, subirse a un bus y demás. Entonces, vínculos sociales es como si hubiera una especie de redes intangibles en todos nosotros que forman parte de nuestra identidad en función de cómo nos relacionamos con los demás y es la canalización de lo que entendemos por el carácter social del ser humano. Los vínculos se caracterizan por ser persistentes. Suelen algunos de ellos y los que consideramos en ese mayor nivel de intimidad de nuestra psiquis persistir en el tiempo son los vínculos más intensos, los familiares, los del origen, los de las decisiones vitales libres y demás. Suelen ser recíprocos, o sea, es difícil relacionarse con aquel que no quiere que nos relacionemos, intentamos un tiempo y si se pierde esa huella del vínculo no hay persistencia, entonces los vínculos se definen también por esta persistencia y son en cierta medida prevalentes o jerárquicos. Todos nosotros sabemos que hay, en el pensamiento clásico se habla del ordo amoris, el ordo caritatis, hay unos deberes de justicia en función de la cercanía y la consanguinidad y la afectividad y demás. El deber que tengo para con mi padre, para con mis hijos, confiere una estructura de responsabilidad en mí mayor que la que tengo para con alumnos o para con ciudadanos o vecinos y demás. Entonces, todo eso, la situación social, tecnológica y cultural de la modernidad, posmodernidad, hipermodernidad y todos los adjetivos que se ponen al contexto en el que actualmente vivimos, ha quedado totalmente sacudido gracias a los avances tecnológicos. Y eso presenta algo que creo que es una idea que quiero que nos vayamos de esta reunión de hoy, lo que se denomina como procesos de ambivalencia social. La realidad social es caleidoscópica y se presentan situaciones, eso, ambivalentes, que se pueden interpretar hacia un lado y hacia otro. La sociología actual, la antropología cultural y demás afirma que somos no solo seres sociales, que es lo típico que quizás el pensamiento clásico rescata del ser humano y demás. La ciencia occidental, el pensamiento occidental clásico y medieval tienen muy claro que el hombre es un ser social. Es una de las frases básicas de la ética aristotélica y demás. Actualmente se habla incluso de que somos seres hipersociales o supersociales. Hay un profesor de apellido Dunbar que tiene esta tesis, el carácter supersocial del ser humano, para referirse a esa situación de fragilidad inicial con la que nacemos y esa potencialidad de relaciones que los medios tecnológicos actuales están llevando a niveles impensables. Entonces, de algún modo se confluye. El hecho de que somos seres sociales, el hecho de que nos vinculamos y el hecho de que la tecnología y las situaciones tecnocientíficas de la sociedad contemporánea permite potencialmente que nos comuniquemos prácticamente con casi toda o toda la humanidad y que tengamos de algún modo información de casi toda o toda la humanidad. Y eso supone un desafío de todo tipo, a nivel conceptual, a nivel vital, a nivel afectivo, a nivel moral, a nivel, si se quiere, espiritual también. Alan Dunbar tiene un texto que es ¿Cuál es el número perfecto, cuál es el número ideal de relaciones que podemos tener? Frente a esta situación actual, potencialmente universal de relaciones, hay una página web que es Internet Live Stats, que tú puedes ver ahí cuántos mails se están enviando por segundo, cuántos archivos adjuntos se están enviando por segundo, cuántas personas están conectadas, cuántas personas están viendo YouTube, cuántas personas están en Twitter, cuántas personas están en Facebook. En tiempo real tú puedes ver lo que está haciendo la humanidad y actualmente estamos en 3.000 millones, 400.000 personas, 400 millones que están en Internet conectados y bueno, eso va subiendo exponencialmente. Entonces, frente a esa capacidad potencial de relación que actualmente estamos teniendo cada vez más y más con toda la humanidad, también somos seres que estamos ubicados en el tiempo y en el espacio, que seguimos teniendo dos manos, dos brazos, dos piernas, dos ojos y que seguimos teniendo a nivel orgánico una capacidad limitada de interacción. ¿Qué hacer? Actualmente de algún modo nuestro círculo de relaciones se ha ampliado tremendamente y eso es lo que tratan de mostrar un poco estos gráficos. Y también la ciencia actualmente tiene muy claro lo que se conoce como la importancia de los vínculos débiles. Que yo esté aquí es posible gracias a relaciones débiles de personas que tal vez no conozco el apellido de su madre, el nombre de su madre, que no sé si tiene hermanos o no, a quien no le envío, si alguna vez le hiciera, tarjetas de Navidad, que no sé cuándo cumple años, pero sin embargo ha permitido algo tan importante en mi vida como es la posibilidad de estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. Entonces de algún modo nuestra vida resulta, imagínense el desafío vital y conceptual que eso es, comparado con una vida de una persona que podría haber nacido en un pueblo de Navarra en el siglo XIX y que nunca hubiera salido de Leisa y del Valle de Arán y que su vida se hubiera desarrollado ahí mediante el cultivo, conociendo a sus vecinos, el clan y poco más. Nosotros potencialmente estamos ante una situación vital en que en algún sentido somos idénticos a esas personas y en otro sentido tenemos una posibilidad potencial de toma de decisiones que pueda hacer eso, que caminemos todo el planeta. Entonces frente a eso, frente a ese carácter social del hombre, de algún modo hay como dos propensiones o dos modos de ver esta potencial capacidad de interacción entre los hombres. Por un lado la propuesta básica de Adam Smith, para quien hay una propensión natural del hombre a intercambiar, a trocar y a comerciar con otros y que el desafío es ver qué condiciones sociales, qué reglas de juego potencian esa capacidad humana. Y por otro lado está la sombra de Thomas Hobbes, para quien en realidad la vida es muy corta, solitaria, brutal y en realidad el hombre buscaría el pillaje, el rapto y la destrucción y qué mecanismos, reglas de juego sociales logramos para que no hagamos eso. Es una toma de posición en el pensamiento político-económico que divide agua. ¿Cómo vemos el carácter social del hombre? Una propensión natural al intercambio pacífico o una propensión natural a tratar de dominar y si no te dominas simplemente porque hay reglas culturales, sociales, penales, jurídicas que me impiden hacerlo. Entonces esto de algún modo forma parte de lo que llamo, tomando la filosofía de la ciencia, concepción heredada. De algún modo aquí me imagino que la concepción heredada a la que nos aproximamos es una conmovisión liberal, en la cual pensamos que el comercio trae paz, desarrollo y bienestar. Y que los intercambios, como dice el famoso libro muy conocido por ustedes, me imagino, de Ayao, los intercambios pacíficos voluntarios no son juegos de suma cero, sino que son juegos de suma no cero, son juegos de suma positiva. Por otro lado, la conmovisión antiliberal piensa justamente lo contrario, que el progreso es debido al hecho de que algunos han arrancado de las entrañas de la explotación del trabajo de otras personas aquello que les ha permitido gozar de lo que hoy tienen. Los intercambios son estáticos, el juego de intercambios es de suma cero y si alguno gana es porque otro pierde. Es como si la vida humana fuera a jugar en una mesa de póker y el que se lleva todo es porque saltó la banca y logró vaciar a todos los demás. Entonces, en una frase de Balzac creo que es detrás de toda fortuna siempre se esconde un crimen, ¿no? De algún modo hay una tradición de pensamiento y de opinión pública en la sociedad que tiende a seguir esta línea de pensamiento y mirar con sospecha al que tiene mucho. Algo habrá hecho, ¿no? En condiciones normales la gente trabaja, curras de ir a España, llega a fin de mes, junta una herencia y poco más. Pero este que tiene tres yates, un avión, algo habrá hecho. En algún momento algo hizo mal. Toda fortuna oculta un crimen. Y ahí está el debate planteado, ¿no? Entonces, en la concepción liberal nos gusta, acá encuentro esta frase muy seguida, ¿no? De Frédic Bastiat. Si no cruzan los bienes las fronteras, pronto lo harán las armas. En esta apuesta casi desesperada del pensamiento liberal en creer en una convicción sensata que el comercio permite justamente el progreso, el bienestar y lo podemos encontrar una y otra vez en la historia de la humanidad que allí donde no hubo comercio e intercambios libres poco a poco hay destrucción de la civilización. Y entonces, frente a esto, si la convicción de la convicción heredada liberal es tan clara, ¿por qué es tan difícil que la opinión pública tenga esto tan claro? ¿Por qué? Creo que no goza. O sea, la opinión jovesiana creo que goza de mayoría entre la opinión pública y basta con verlo en cómo se deciden las políticas públicas una y otra vez y cuáles son las que se apoyan y cuáles gozan en general del beneplácito de la opinión pública, ¿no? Entonces, frente a esta situación, ¿qué opciones tenemos? ¿Y qué anomalías puede haber en una y en otra? Tal vez nosotros reconocemos muy fácilmente las anomalías de la concepción antiliberal, pero tal vez habrá alguna anomalía en nuestra presentación de lo que vemos de las relaciones humanas en el mundo. Entonces, frente a esto tenemos dos opciones, creo. Por un lado, podemos intentar, y también lo encuentro una y otra vez, R que R, bueno, si muestro el dato, o sea, como la verdad está de mi lado, si muestro datos, en algún momento voy a ganar, ¿no? Y entonces ahí tenemos las conferencias que tanto nos gustan, ¿no? Donde nos muestran cómo vivimos en la sociedad más pacífica que el hombre ha conocido sobre la faz de la Tierra, ¿no? Hay un psicólogo, Steven Pinker, que se la pasa mostrando esto, esto desde hace menos de 10 días, mostrando esto, ¿no? Un nuevo estudio que revela que nunca en la historia de la humanidad hemos vivido en una situación tan pacífica como la de hoy, ¿no? La opinión pública escucha eso, ustedes sabrán que probablemente no les guste, pero es contraintuitivo, o sea, no es lo políticamente correcto, porque en prensa la opinión pública recibe la información del terremoto que hubo en tal lugar, la violación que hubo en tal lugar, el conflicto que hay en tal lugar, y hay una percepción así epidérmica de que estamos muriendo como siempre y más, ¿no? Entonces, bueno, el liberal cree que si ilustramos, si enseñamos, si mostramos, la gente cambiará de opinión o verá lo que es realmente lo real, que nunca en la historia de la humanidad hemos logrado tantos años de tanta paz y bienestar en términos generales. Y ahí vienen todos los gráficos, ¿no? Sobre la tasa de reducción de la pobreza, cómo lo hemos logrado hace muy poco tiempo, finalmente, en la medida en que hubo débilmente economías de libre mercado y cierto paz y bienestar y comercio, pasar la barrera de los mil millones de personas que viven en pobreza extrema, este cálculo tan difícil de un euro con un dólar con 90 al día, ¿no? Entonces, actualmente estamos en 702 y se espera que, y constantemente, incluso llegamos antes de lo que pronosticamos, ¿no? Que para el 2030 estaremos en 500 millones, tal vez nos enteramos que en el 2026 estamos superando que haya menos de 500 millones de personas que viven en la extrema pobreza y demás, ¿no? También nos encanta mostrar la esperanza de vida, cómo gracias al desarrollo de la revolución industrial, y esto lo podemos llevar incluso más lejos en el tiempo, generalmente la esperanza de vida, lo sabrán, eran 45 o 50 años, quien llegaba a esa edad, y eso es la edad promedio, ¿no? O sea, eso significaba que las tasas de mortalidad infantil eran abrumadoramente altas, y eso empieza a cambiar en lo que se conoce como un punto de convergencia y de desarrollo con la revolución industrial en un lugar muy particular, no en todo el planeta, sino en Holanda, Inglaterra, Europa, y desde ahí hacia todo el planeta, y actualmente es la gran convergencia. Todo el planeta está logrando aquello que Europa logró inicialmente gracias a que en la época de la revolución industrial permitió un cierto libre cambio con todo lo que sabemos de limitación del mercantilismo y demás. A pesar de todas esas barreras al comercio, fue increíble el crecimiento económico que permitió la revolución industrial, y tratamos de mostrar estos datos, ¿no? Frente a la opinión pública y lo que se suele aprender en las escuelas y demás, que con la revolución industrial empezó la explotación desangrante del trabajador en las industrias incipientes como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad cuando las economías eran más que nada de subsistencia y agropecuarias. Y mostramos también cómo ha descendido el índice de mortalidad infantil, ¿no? Nunca, como ahora en la historia de la humanidad, mueren tan pocos niños en la mortalidad infantil, se consideran el primer año de vida o hasta los cinco años de vida, ¿no? Y podemos seguir y seguir mostrando estadísticas, ¿no? Esta es la que muestra justamente lo contrario, la mejora en el índice de ingresos, ¿no? Durante buena parte de la historia de la humanidad, las economías eran de subsistencia y gracias a lo que es el milagro mundano de la revolución industrial, empiezan a dispararse las potencialidades de acumulación de riqueza, de productividad y de bienestar, ¿no? Y ahí estamos, mostrando datos, mostrando datos, mostrando datos, y la persona que hereda la concepción antiliberal no suele cambiar de opinión, ¿no? Entonces, una opción es esto, seguir haciendo, y creo que merece la pena porque creo que hay un trabajo de investigación científica ahí que merece ser divulgado, pero falta algo, ¿no? Hay algo que creo que estamos dejando de lado, ¿no? Entonces, una opción es esta, ¿no? Lo que se conoce como un sesgo, hacer una combinación del sesgo de sobreoptimismo con un sesgo de confirmar, ¿no? O sea, claro, como yo ya creo que el comercio mejora la vida de los seres humanos sobre la Tierra, me dedico a investigar y a buscar lo que quiero encontrar, ¿no? Entonces, eso se conoce como un sesgo de confirmación. Voy a buscar a la realidad aquello que quiero encontrar, ¿no? Y constantemente me enfado, ¿no? El fracaso está asegurado como consecuencia, ¿no? Me enfado con que mis investigaciones no logren, de algún modo generaron un cambio tangible en la opinión pública, ¿no? O sea, todos padecemos sesgos. Es un sesgo muy similar al que padecen las personas obesas que creen que comen, o sea, tendemos todos a pensar que comemos menos que la media, ¿no? Entonces, ese sesgo de pensar que como menos que la media me sirve para permitirme un exceso de confianza y permitirme comer más y generar el círculo vicioso de seguir en la obesidad o en lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esta frase atribuida, no sé si es el típico meme de Internet o si realmente la dijo, no encontré la fuente genuina, la típica, ¿no? Locura es hacer lo mismo que la vez anterior pero esperar resultados diferentes, ¿no? Bueno, vamos a seguir mostrando un nuevo chart. El anterior llega hasta 2015, vamos a mostrar ahora el de 2020 a ver si logramos que alguien entienda que el comercio libre y voluntario es el mejor modo que el hombre ha encontrado para traer paz sobre la Tierra. ¿Y qué pasa con el tamaño? ¿Qué pasa con lo primero que dije, no? Que no cambia nada en nosotros cuando nuestras comunidades eran clanes, tribus y ahora somos grandes urbes, ¿no? ¿Qué pasa con esto? El comercio trae paz y bienestar y cuando vemos el Black Friday, no sé, alguno, bueno, está bien, es la supervivencia del más apto llevada pacíficamente a buscar bienes y servicios. Pero, no sé, otras personas lo observan y dicen, qué patético, ¿no? O sea, esta chica perdió la de negro, ¿eh? Por si quieren saber cómo terminó la película. Ahí tratando de poner orden, el hombre ahí, ¿no? Relaciones voluntarias. Si no pasan los bienes, tendremos la guerra. ¿Y qué pasa cuando transfiriendo bienes también tenemos la guerra, no? Entonces, empezó el Black Friday, ¿no? Y eso lo ha permitido, de nuevo, había mencionado la palabra ambivalencia, ¿no? El proceso social de generación de riqueza permitió y permite unos comportamientos de irracionalidad colectiva que, obviamente, en sociedades de escasez y de economías de supervivencia, ya quisiera una persona que esté en una economía de subsistencia poder correr por bienes suntuarios, ¿no? Pero, lamentablemente, no generó las condiciones institucionales que le permitió generar esta acumulación de riqueza. Y nosotros, que hemos logrado, la humanidad en cuanto ha logrado eso, no puede, aparentemente, evitar al mismo tiempo generar estos procesos de irracionalidad colectiva, ¿no? Incluso saben que hay personas, son excepciones, y es totalmente despreciable en función de la cantidad de millones de personas que hacen compras, pero hay personas que fallecen, caen ahí secas, un paro cardíaco, asfixiadas y demás, en los arrebatos así irracionales del Black Friday en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, en la página web que los va contando de los últimos 10 años. ¿Y qué pasa con este argumento, ¿no? O sea, lo pasamos por alto mostrando una nueva estadística que muestre lo bien que estamos en el crecimiento económico y el progreso, ¿no? La típica idea de que el capitalismo nos provee de los bienes, económicos, materiales, como diría algún marxista, pero mata el alma, ¿no? Hay algo que hemos perdido con la riqueza, ¿no? Y ahí estamos. La concepción de la idea antiliberal trata de mostrar, y hay cosas que son desafiantes en las que muestra, los problemas que genera la sociedad del bienestar, y la concepción de la idea liberal trata de mostrar, bueno, es despreciable, es lo que dije recién, ¿no? Bueno, ya querrían los pobres poder permitirse, no sé, apretarse un poco por conseguir productos, ¿no? La situación de ellos es realmente dramática que es de supervivencia o de vida o muerte, ¿no? Mario aquí está escondiendo una falacia o haciendo un truco demostrándome un caso excepcional para hacer una enmienda a la totalidad, ¿no? Entonces, esto, bueno, no voy a poner el vídeo, esto sucede en las playas o en los hoteles del Mediterráneo de España, que les encanta a los ingleses, escoceses, galeses, ir a la costa Mar Azul y a España, al sur de España, costa Brava. Entonces, son los hoteles, tienen sus piscinas ahí, les gusta más ir a las piscinas del hotel que a las playas y durante la noche se guardan las tumbonas que se le dice en España, las reposeras estas y se las encadenan, ¿no? Y a las siete y media, ocho de la mañana, el personal del hotel las quita y están los ingleses esperando ahí, es bastante patético el vídeo, están todos ahí esperando y en cuanto se levantan, se quitan las cadenas, empiezan a correr, lo mismo que el Black Friday, cada uno a poner una, la competencia es por dejarla más cerca del agua, entonces cada uno hace como una especie de derecho de propiedad, qué bonito, para los liberales, tiran su toalla ahí y después se van a desayunar, entonces en español los fila, los españoles causan gracia porque en el primer minuto están todos y después se van a seguir durmiendo y es como reservan su lugar para las doce, una, entonces, de nuevo, la concepción heredada de antiliberal, ¿qué ven eso? Qué patético, qué impersonalidad, o sea, estás al lado del otro, o sea, qué pérdida de generosidad, está cada uno a la suya, cada uno va por libre, o sea, en qué gana, qué estupidez levantar temprano, hacer eso, qué cambia de tener tu reposera ahí, de tenerla ahí, con qué derecho, algo que en el fondo no es tuyo, le tiras la toalla y si alguien no respeta esa regla, le regañan, no tiene obviamente el apoyo de nadie porque el código implícito, la regla espontánea que ha surgido es que el utis possinetis, el derecho por el uso, o sea, pongo la toalla encima y ya esta es mía. Y un liberal, concepción heredada liberal, dirá, bueno, pero mira qué bonito, sin la necesidad de un, de un, de una intervención central, de un órgano de dirección central, se ha logrado pacíficamente, Mario, ¿qué quieres? Que se maten a cuchilladas y demás, al menos pacíficamente, con esa norma consuetudinaria, la toallita, todo, hay 300 personas que logran armónicamente pasar su día y descansar y tener sus vacaciones. Y ahí estamos, dato contra dato, a ver quién gana, ¿no? Entonces, la tesis que yo propongo es que, y es políticamente incorrecta, en donde estoy, en otro lugar ya se hubieran levantado y aplaudido, la paz debilita los vínculos sociales y de pertenencia a una comunidad. La paz debilita los vínculos sociales y de pertenencia a una comunidad. O sea, estoy yendo en contra de la concepción heredada liberal. Fíjense qué, qué apertura mental que han tenido quienes me invitaron que me permiten decir algo que es contrario al core business del pensamiento liberal clásico, ¿no? Que es que el comercio permite justamente la paz y llevar a las comunidades humanas a un progreso nunca antes visto. Voy a mostrar en qué parte de verdad hay en la tesis y qué parte de error hay en la tesis y volveremos a ver esta afirmación corregida, ¿vale? Entonces decíamos, una opción es seguir dando datos. Yo no quiero seguir dando datos. Creo que eso hay que hacerlo, pero no es el único modo en que se puede ganar en este engagement de ideas, en esta lucha de las ideas, ¿no? esta es la típica foto sacada con el diagrama del defragma abierto y los aviones que se dan en un aeropuerto vienen a los aeropuertos son de nuevo una maravilla de la cooperación pacífica, ¿no? O sea, no sé cuántos millones hay volando de seres humanos todos los días, todos los días del año, a todas horas, en todos los aeropuertos del planeta y demás, ¿no? Y esto también son los aeropuertos. Un sociólogo que ya pasaron 20 años en el 92 escribió un libro, Marco Ye, que es Los no lugares, ¿no? Aquellos lugares encontró una categoría sociológica para designar algo que experimenta el hombre en la modernidad que es esa sensación de ausencia. Ese lugar en el que estás que no es un espacio, ¿no? El espacio es cuando uno cierra la puerta y dice déjame en paz, ¿no? Quieres tu espacio, quieres tu habitación y es parte de ir ganando independencia, Hay un momento en que cuando eres pequeño tu padre abre la puerta en cualquier momento del día es como viene el mundo, es lo normal, ¿no? En algún momento cuando se va configurando la adolescencia papá tiene que pedir permiso, ¿no? El que paga los impuestos, el que es dueño de toda la casa, el que está hipotecado tiene que tocar la puerta para que Mario decida si lo deja entrar o no, ¿no? La identidad de Mario va generando que quiera mis espacios, ¿no? O que descubre que la noción de lugar y de espacio como categorías sociológicas son incompletas, que hay un lugar en el cual el hombre moderno está, el hombre postmoderno que es el no lugar. Esos lugares donde está sin estar, como dice ahí, ¿no? Que no puede definirse como un lugar de identidad, ¿no? El lugar por excelencia no lugar son los aeropuertos, ¿no? Donde no está claro ni siquiera, o sea, fíjense que hasta el tiempo es otro, o sea, el tiempo de la espera del aeropuerto es el tiempo de la salida de tu avión, o sea, si son las 3 de la tarde o si son las 4, suelen estar rodeados de luz artificial, puedes estar a las 3 de la mañana, no están pensados incluso para dormir, vieron que a veces hay algunos aeropuertos que los bancos están todos estratégicamente diseñados para que no puedas hacer camas con los asientos, ¿no? Tienes las reposeras ahí y ves a gente durmiendo en posiciones así, contorsionados y demás, ¿no? O sea, es un lugar donde no pasa el tiempo y pasar el tiempo ahí es, no sé, no es muy agradable. Nadie te dice cuando vas a una ciudad, ¿quieres venir a ver el aeropuerto? Estás en Madrid, vamos a ver barajas, ¿no? Hay barajas, el lugar de paso es la parte que hay que tragar para otros lugares, Para los lugares donde uno quiere vivir, las moradas, ¿no? Entonces, vivimos corriendo hacia ningún lado, ¿no? Y los aeropuertos de algún modo sociológicamente muestran eso, ¿no? Anonimato, ausencia, miradas muy, diálogos muy cortos, miradas muy incómodas y poco más, ¿no? Entonces, de nuevo, las esperas, el que espera desespera, ¿no? Estaciones conglomeradas de trenes, de aviones y demás y esto es lo contrario, un lugar es un lugar de contacto humano, de diálogo con otra persona, de intercambio, de información, de experiencia, atractivo, ¿no? La gente, esa, nadie me dice, Mario, te invito a ver el aeropuerto, pero te dicen, Mario, ¿quieres ir a ver Antigua? ¿Qué hay en Antigua? ¿Por qué los centros de las ciudades, lo viejo, el casco antiguo, como se dice en España, sigue siendo atractivo? Hay vida, hay comercio, hay intercambio, hay comunicación, hay encuentro humano, hay rostro, hay diálogo y demás, ¿no? Entonces, la modernidad ha generado eso, ¿no? La explosión, la explosión de no lugares, ¿no? El teletrabajo, de algún modo, es un no lugar, es tu casa que la conviertes en oficina, pero es oficina media, porque puedes estar en ropa interior y viene tu hijo, pero al mismo tiempo tienes que sacar a tu hijo e instrumentalizarlo como si fuera un libro, porque ahora tienes que mandar un correo o hablar, bueno, entonces, en algún modo, los desafíos de la sociedad contemporánea, de la riqueza y del bienestar que hemos generado están presentes, ¿no? Y esa es la parte de verdad de la tesis, ¿no? Entonces, las grandes ciudades, que son geniales, y aquí hay un proyecto de smart cities y se viene un cambio importante en las ciudades y demás, las ciudades como las conocemos surgieron en el último siglo, pero nuestra vida social, lo que decíamos al principio, nuestra configuración, es la misma que hace 100.000 años, ¿no? Y este Robin Dunbar, el antropólogo que decía, decía que hay un número de, que hay un número máximo de relaciones que más o menos podemos tener. Uno dice, María, yo tengo 3.500 amigos en Facebook, ¿qué número máximo estás hablando? El número máximo que él señala estas cosas, la ciencia actual parece que tiene que cuantificar todo, Entonces, el número que encontró Dunbar con sus estudios y demás es 150, con todo lo opinable y corregible. Básicamente, 150 es lo que, neurológicamente, cognitivamente, estamos de algún modo configurados para más o menos poder, y obviamente con una gradación, ¿no? Dentro de esos 150 hay 10 o 5 que son más íntimos, otros 25 o 30 que entran en una penumbra y demás, ¿no? La gradación que decíamos antes es la jerarquía. La tesis de fondo, la parte de verdad es lo que digo antes, que hay una naturaleza humana y que de algún modo la tecnología transforma muchas cosas, pero de algún modo no transforma completamente otras, ¿no? Y nuestra capacidad de interacción cognitiva a nivel humano es la misma, aunque ahora por internet pueda tener 5.000 amigos, ¿no? Pero de nuevo, ustedes verán que esos amigos, algunos un contacto y nunca más y hay otros que sí, son los cercanos, son con los que interactúan y demás. Facebook puede saber todo eso y te da información más cercana de aquellos que te interesan y demás. Entonces, frente a esa posibilidad de tener relaciones muy superiores a 10 o 50 y si uno es profesor te encuentras hablando con más gente si tienes varias clases y si encima tienes que hacer alguna cosa y si vives en otro país y se te va ampliando tu círculo de relaciones, superas ese número y paradójicamente surge una experiencia de soledad. Entonces, este libro ya también bastante de varios años y famoso, otro personaje pesimista respecto de la situación social contemporánea, Bowling Alone, no jugar solo, nada más aburrido que jugar al solitario, no una experiencia de soledad, jugar al Bowling solo es una cosa patética. Entonces, esa es la experiencia del hombre contemporáneo, rodeado de gente e inmerso en una soledad vital existencial. Creo que si el pensamiento liberal clásico no intenta dar respuesta a esto, no intenta recoger el guante de este argumento, no vas a llegar efectivamente a comunicarte y poder lograr que una persona que tiene estas experiencias vitales metidas en sus entrañas vea con simpatía que el comercio y el intercambio voluntario mejora las condiciones de vida de las personas sobre el planeta. Entonces, la clave es lo que se conoce como expansión del círculo moral. Hay un personaje muy peculiar, Peter Singer, un profesor de ética que no coincido con casi ninguna de sus opiniones. Son de estos profesores que apoyan la eutanasia, el aborto y que al mismo tiempo quiere darle derechos a los delfines y lo bueno es que al menos es coherente y por eso lo he estudiado. Está a favor del infanticidio. Él considera que básicamente si de nuevo si hacemos de la realidad datos los procesos cognitivos de un delfín y de los primates son mucho más agudos y profundos que los que realiza supuestamente según sus estudios un niño hasta los 4 o 5 años. Por lo tanto, si le estamos reconociendo derechos de persona jurídica a un niño que no realiza capacidades cognitivas propias de la racionalidad humana adulta se lo tendríamos que dar a los mamíferos superiores que desarrollan procesos cognitivos superiores. Y por otro lado él dice bueno, si estamos a favor del aborto a favor de que una persona pueda decidir o no eliminar una vida y la vida humana la entendemos con categoría jurídica cuando hay ejercicio pleno de la racionalidad el infanticidio tendría que estar permitido. O sea, simplemente hay un tabú atábico hay una especie de cosa por la cual todavía nos suena mal permitirnos eliminar a un niño de 3 o 4 años. Simplemente una cosa dice él atábica o sea, porque simplemente hay una diferencia de locus entre el útero materno y las capacidades cognitivas no son cualitativamente muy distintas empiezan en la formación del self, del yo hacia los 5 o 6 años. Entonces, bueno, creo que es más coherente que otros pensadores que quizás en infanticidio dirían no y tratan de buscar argumentos pero al mismo tiempo también defenderían un derecho a la vida entendido, entre comillas, como posibilidad de eliminar un embrión humano en el útero materno. Entonces, de las partes él dice que esta expansión del círculo moral se está produciendo ya lo decía un historiador del siglo XIX irlandés tiene esta idea de expansión del círculo moral. Entonces, este personaje de aquí es Ota Benga. Ota Benga estaba en el Congo Belga y era, como lo pueden ver, un pigmeo. Entonces, a Ota Benga se lo encuentra un cazador en el Congo Belga y se lo lleva a Estados Unidos. Era una especie de hallazgo. ¿Y dónde creen que estuvo Ota Benga? La película termina mal. Ota Benga se suicidó. ¿Dónde creen que estuvo Ota Benga? Ota Benga, perdón. Ota Benga, perdón. No tuvieron mejor idea que era el eslabón perdido entre el ser humano y los primates. Y entonces estaba, lo podías ir a ver a Ota Benga al zoológico de New York. La civilización esta, la del derecho de propiedad, igualdad, sí, propiedad, seguridad, intercambio de bienes y demás, se encontraron a Ota Benga y lo pusieron, lo podías ir a ver ahí, en el zoológico con los primates. Ven a ver, se calcula de miles de personas, lo vieron y demás. Un pastor escribió una nota en el periódico del New York Times quejándose de eso diciendo, dejen a este pobre niño, hombre en paz y sáquenlo de ahí y demás. Pero no generó un escándalo social, al contrario, generó una curiosidad social. Esto es el drama de Bangladesh, ¿saben? Esa típica fábrica supuestamente en lugares del planeta donde las condiciones laborales son cuestionables y murieron en un día, ya no recuerdo cuántas personas, no quiero mentir respecto de la cifra, pero fue una cosa topical y salió en los medios y demás. Algo ha pasado por lo cual mueren estas personas en la otra punta del planeta y a mí algo me cae mal. Actualmente tenemos el drama en Europa de ahí, creo que han visto un niño de Siria en unas imágenes hace pocos días que son desgarradoras. El niño muere su hermano, lo sacan ahí todo totalmente lleno de tierra y herido. Lo quise poner una foto por no ser más sensacionalista o tal menos está sonriendo. Y este niño ni siquiera llora. Es tal el estado de yo que está tan acostumbrado a las muertes con las que convive en Siria que está ahí y estremeció a la opinión pública europea el que haya sido de tapa, foto de tapa de este niño durante un par de días. Decía, Europa tiene un drama con el tema de los inmigrantes, el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio de seres humanos que tratan de buscar en Europa lo que no tienen en Medio Oriente, en Siria, en Afganistán. Entonces, algo ha sucedido por lo cual hace menos de 100 años personas educadas, civilizadas, no eran todos sádicos obviamente los que fueron a estas personas, muchos creyentes, muchos no creyentes, muchos agnósticos, lo que fuera, no vieron como culturalmente deleznable el que se pusiera Otavenga en una jaula, en un zoológico. Y actualmente, afortunadamente, nos conmueven muertes de personas de las que ni siquiera conozco su rostro. Entonces, eso es la expansión del círculo moral y es algo maravilloso y es algo que lo ha permitido desde mi convicción el progreso tecnológico-científico y la conciencia liberal bien entendida. Aquel con quien intercambio poco a poco esa típica relación de simplemente ir a comprar el pan, unas monedas y llevarme la barra de pan que en donde vivo es tan común, va generando un pequeño inicio de contacto y un día hablas y un día vas con tu hija y ella le aprende el nombre de tu hija y te saluda y demás. Entonces, el comercio ha permitido justamente esta expansión del círculo moral. La tecnología nos permite intercambiar con todo el planeta y poco a poco el planeta se ha convertido en un objeto donde yo me puedo preocupar por la humanidad. Y eso es algo bueno y es un desafío y es un peligro también en el sentido que humanamente sigo siendo el mismo ser finito que era en la sociedad premoderna. Entonces, ahí tenemos un problema cognitivo y moral desafiante. Entonces, el círculo moral se ha ampliado. Antes me preocupaba por mi familia, por el clan, por la tribu, por la comunidad, por las que estamos en el valle, por el continente, por Europa y ahora me puedo preocupar por el planeta. Pero la finitud y las capacidades de acción siguen siendo igual delimitadas. Entonces, decíamos, frente a eso, Dunbar propone este número de 150 como un proceso de reconocimiento. Y un elemento más que agrega complejidad al tema. esta ampliación es principalmente comunicativa, pero el principal modo que tenemos nosotros los seres humanos de comunicarnos, y todos vamos a decir el lenguaje, hay uno más particular que es el tacto. Somos seres corpóreos y el tacto es mucho más difícil mentir con el tacto que con la palabra. ¿Cuántas veces hemos mentido y cuántas veces hemos dado un beso falso? Puede haber mentira en todo el ámbito, pero la mentira en el contacto físico, o sea, acariciar a quien no amas, abrazar a quien no amas, es una sensación de disgusto y de rechazo y la perversidad moral de quien emprende a manipular con el tacto es mucho mayor del que simplemente miente. Entonces, somos seres táctiles y no podemos tocar a todos y cada uno de la humanidad. De algún modo, la política ha generado esa farsa sensación y el político astuto sabe esto y va dando manos a todo el mundo y trata de saludar a todos, toco a mí, toco a mí. Lo cierto es que somos seres finitos y esos contactos son una parodia de contacto. Entonces, somos lo que somos y si no reconocemos lo que somos, interactuar con las complejidades de los cambios del mundo se hacen más difíciles. Hasta ahora, ¿qué es lo que vemos? Que el círculo moral se ha ampliado y que tiene que haber jerarquía y que tiene que haber un proceso de toma de decisiones. Tenemos dilemas que el hombre antiguo o el hombre medieval no tenían. O sea, ¿a quién ayudo y cómo ayudo? Esto es lo que decía, ¿cuántos amigos uno puede tener? Incluso se habla del tecnoestrés. Personas que tienen muchos amigos o personas que trabajan en lo que es el networking y demás y tratan de mantener un contracto mediadamente fluido con muchas personas, se conoce ahora como diagnóstico que hay eso, un estrés particular que es el tecnoestrés. Aquella persona que su salario, el community manager, el que vive de tener que cuidar bien a cientos de miles y trata de hacer lo que puede y buscar el programa que le permita eso y demás. No estamos cognitivamente configurados para poder hacer eso. Pero al mismo tiempo lo que decía, es un proceso de ambivalencia. Eso permite lo que decía, tener contacto, preocuparte por personas a las que nunca le vas a poder dar la mano, se fortalecen vínculos sociales, mi madre puede conocer a mi nieta por Skype y eso no es lo mejor porque sé que ella la querría levantar y saludar, pero es mejor que recibir una carta cada cuatro meses con alguna foto en blanco y negro y es mejor que recibir simplemente una carta cuando no había fotos. Entonces, es un proceso de ambivalencia, la tecnología permite algo y la tecnología es algo que todavía no permite o que tal vez nunca permita. Entonces, en realidad la tesis, habiendo visto esto de la ampliación del círculo moral, recordemos, tenemos dos concepciones heredadas. Una, pensar que comercio, así como si fuera un unicornio, comercio y libre intercambio ya de por sí generarían lo que han generado que es desarrollo humano, por lo tanto, las personas basta que se den cuenta que tienen que comerciar y con eso van a ser felices y van a mejorar en la tierra sus condiciones de vida. La concepción antiliberal que cree que no, que toda generación de comercio y de riqueza supone cierta manipulación, explotación, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es controlar y limitar eso para evitar la desigualdad. Frente a eso, una opción era, desde la perspectiva liberal, es mostrar más datos, seguir esa tarea de campo y la otra opción es tener en cuenta mediante lo que decía recién de que la ampliación del círculo moral genera que tengas que prestar atención a estos nuevos desafíos que presenta la sociología, la corrosión del carácter, también en otra tesis que hablaba un tal Richard Sennett, uno puede decir ah, la sociología es toda pseudo-marxista, por lo tanto, no presto atención a eso. Independientemente de la intención ideológica con la cual se hace el estudio sociológico, hay que ver si el problema es real. Y Richard Sennett hablaba de la corrosión del carácter. De algún modo, una generación, tal vez la de sus abuelos o mis padres, se definían por retirarse, jubilarse en el lugar en el que había empezado a trabajar. Y eso daba prestigio social. Y una persona que podía decir, y era el típico premio de empresa, que todavía a veces en las universidades en las que yo trabajo se produce, la medalla, 15 años de trabajo, 20 años de trabajo, 25 años de trabajo, ¿qué revelaba la presencia en una misma relación laboral profesional? Previsibilidad, lealtad, honorabilidad, espíritu de esfuerzo, perseverancia, muchísimas cosas revelaban y uno se presentaba así, trabajo en Ford hace 20 años, trabajo en Ford hace 25 años, o sea, pleitesía, ¿no? Actualmente es todo lo contrario, una persona que lleva más de 2 o 3 años en un trabajo empieza a sentirse inquieto y siente que no enriquece su currículum. Tú llevabas hace 10 años un currículum en el cual los últimos 8 años habías estado en 4 lugares y la primera pregunta del empleador era, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué cada 2 años te vas de un lugar? Hoy llevas un currículum en el cual has estado 8 años, 9 años en un lugar y la pregunta es justamente la contraria, ¿por qué estuvo tanto tiempo en ese lugar? O sea, antes el asset era mostrar la fidelidad de la presencia en un sitio, ¿no? Actualmente eso se ve como un lastre. En cambio, antes un currículum de 2 años en cada sitio era percibido sociológicamente en el mundo profesional como una persona o que va por libre, imprevisible o que está a la suya y demás. Hoy actualmente una persona que tiene, ustedes ya lo sabrán y desearán eso, que tiene un currículum así que tiene mucha riqueza, muchas experiencias, transfiere conocimiento, know-how y demás, ¿no? Entonces, eso es un dilema y eso es un problema y un tal Richard Sennett en su tesis La Corrupción del Carácter muestra eso, ¿no? El tipo de vida al que uno se tiene que enfrentar haciendo sus maletas cada 2 años es distinto al tipo de vida al que se enfrenta una persona que sabía que se quería retirar en el lugar donde empezaba a trabajar, ¿no? Con desafíos, con oportunidades y con potenciales problemas en ambos casos, ¿no? No es que una opción maniquea que una cosa es buena y la otra es mala. Entonces, ¿por qué no podemos ver que a pesar de todo esto estamos viviendo en la mejor época de nuestra humanidad? Bueno, por todo lo que vimos recién, ¿no? Por la presencia de estos sesgos cognitivos, de estas predisposiciones afectivas y de esta parte de problemas reales a lo que nos enfrenta la expansión del círculo moral, la ampliación de las relaciones humanas y nuestra incapacidad por nuestro modo de ser de tener un diálogo inmediato con todos y cada uno de los que habitan en el planeta, ¿no? Pero decía, vamos a corregir la frase, había puesto dos cosas en rojo, ¿no? La paz en sociedades extensas debilita la sensación de vínculos sociales y de pertenencia a la comunidad. Aquí viene la parte donde me gustaría enriquecer la concepción de la idea liberal, ¿no? Una y otra vez los estudios muestran que las personas que han vivido conflictos una vez que logran vivir en situaciones de paz añoran algo de aquellos años de violencia y de guerra, ¿no? Entonces, en los Balcanes, en la ex Yugoslavia, en la década del 90, hubieron incluso genocidios y demás en distintas ciudades y quienes eran niños en esa época y ahora viven en Croacia, en Serbia, en Eslovenia y demás, manifiestan cierta nostalgia a algunos bienes que se han perdido con la guerra. Digo, pasa una y otra vez, el estrés postraumático de los militares enrolados es lo mismo, es, vivieron situaciones de mucha crueldad, no hay nada más duro que ver morir a un camarada y demás, pero al mismo tiempo se sentían vivos y había una experiencia de comunidad y de que lo importante de la vida eran muy pocas cosas que daba una experiencia de plenitud vital que pierden en sociedades extensas volviendo a la rutina de una vida comercial. Psicológicamente eso sucede, recuerdo yo, y esto se encuentra una y otra vez, mi padre ya falleció, sufrió la Segunda Guerra Mundial, cuatro años, él tenía 11 años hasta los 15, vivió en guerra y eso condicionó su presente porque murieron familiares y su futuro, o sea, cuando terminó la guerra ya era muy grande para poder volver a estudiar o seguir estudiando y era muy chico como para poder tener algún trabajo de prestigio, y entonces le tocó trabajar y sobrevivir, yo lo admiro porque sacó una familia delante, se fue a otro lugar del planeta y nunca hablaba bien el español y si hay alguien que me ama en esta tierra es él. Y él me decía, y era una persona de una bondad increíble, pero él me decía cuando era un poco más grande en su mal español Marito, el día más triste de mi vida fue el 7 de mayo del 45, cuando terminó la segunda guerra mundial. Entonces, en un momento, bueno, no es que era nazi ni mucho menos, y no entendía bien eso, pues mi padre no manifestó más que lo que humanamente se va viendo una y otra vez en los estudios que se hacen. Había algo en esa situación de drama, en ese encontrarse ante la muerte, esta es lo que decía, las social bonds, la sensación de vínculos de comunidad, la sensación de que para ser feliz y vivir hace falta muy poco y demás, que lamentablemente en sociedades extensas al menos la sensación queda debilitada. No creo que la paz en sociedades extensas se debilite realmente, sino que lo que debilita es la sensación. Decíamos que somos seres táctiles y si toda la sensación de comunicación que tengo con mi esposa es la comunicación en Skype, tarde o temprano la corporeidad de mi ser me hace sentir que esa relación no es una relación. Las relaciones a distancia de nuevo son un desafío y en algún momento son un paso a algo, pero como decía un amigo también, las relaciones a distancia son como una vela, ilumina pero no calienta. Entonces hay algo de las relaciones afectivas a distancia que se van perdiendo, somos seres táctiles y hay algo que se pierde. Entonces las sociedades extensas avanzadas generan desarrollo, paz y comercio al precio de que algunas sensaciones se pierdan y si no hay un trabajo afectivo sobre esas sensaciones con que simplemente una persona guarde esa cierta añoranza y uno puede decir si todo fuera tan fácil como piensa Bastiat y como piensa la concepción antiliberal esta persona tendría que estar contenta de que no la están bombardeando. Una y otra vez con los inmigrantes que vienen ahora del mundo árabe sucede lo mismo. Huyen obviamente porque la guerra es una situación de violencia y habría que haber un odio acérrimo hacia las guerras pero lo cierto es que esas situaciones de violencia y desesperación llevan al hombre a unas sensaciones de arraigo y de unidad y de comunidad que en el mundo de la paz y la riqueza y el bienestar comercial queda de algún modo hay que cuidarlo hay que madurarlo con el carácter porque si no se percibe como perdido. No es que esté realmente perdido porque creo que la sociedad civil puede generar y ha generado unos vínculos de colaboración impresionantes pero sin embargo como no los sentimos tendemos a no valorarlos. Entonces, por ejemplo y aquí es donde me parece que es la parte de verdad del pensamiento liberal y por eso me dedico a estudiar estas cosas Luisiana sufrió los flutes las inundaciones estas dramáticas con muertos y demás ¿qué es lo que hizo Airbnb? Simplemente poner estas 15 palabras y con esto tal vez hizo mucho más bien que muchas instancias del poder gubernamental simplemente durante esos días dio servicios libres y tú ibas a la página donde conseguías un acceso a internet si tenías casa le ofrecías a alguno que hubiera estado en la zona inundada y si necesitabas casa buscabas ahí la cantidad de personas esto es una maravilla de la cooperación esto es una maravilla de la solidaridad impersonal si se quiere porque claro pero al mismo tiempo eso hemos logrado mecanismos de desarrollo que permiten estos modos de colaboración con el Katrina la experiencia del Katrina en el 2005 en Estados Unidos fue lo mismo la sociedad civil Walmart incluso que en los casos de ética empresarial siempre lo estudiamos para mostrar en qué cosas explotan al trabajador y demás Walmart durante lo que fue la crisis del Katrina en el 2005 fue un huracán que arrasó la zona de Luisiana y demás con muchos muertos inundaciones posteriores creo y demás tuvo un sistema de ayuda rescate y entrega de bienes a las personas mucho mejor y esto está súper estudiado y documentado que el FIMA la agencia federal norteamericana de ayuda en casos de desastres entonces creo que la sociedad civil tiene un poder y una resiliencia increíble y que la sociedad comercial y las reglas de juego de una ética liberal han permitido eso y potencian eso pero que si no se las cultiva si no se las conoce si no se llega a la parte afectiva del problema con simplemente mostrar datos macro de lo bien que va el mundo cuando hay libre comercio no logramos cambiar a la opinión pública ¿no? Entonces este es un meme que apareció hace poco ¿no? que de algún modo ellos deseaban desean o valoran lo mismo que ahora los movimientos así más hippies o progres también valoran ¿no? agua una sencillez vital y demás ¿no? Sin embargo las condiciones institucionales generaban que ellos no vivieran ni la mitad de lo que es la esperanza de vida actual ¿no? Entonces no se trata de nuevo de un pensamiento romántico de querer volver al más allá sino de abordar con racionalidad y con profundidad el desafío de formar mi carácter en una sociedad mucho más compleja mucho más integrada para no ser un monigote de las opiniones al uso ¿no? Toynbee este historiador decía su tesis analizó 23 civilizaciones en la historia este es un multivolum unos 4 o 6 volúmenes y la tesis principal por la que pasó a la historia con otros debates entre historiadores sobre cuál es el au las razones por las cuales se produce el auge y las caídas de las civilizaciones la tesis de Toynbee es esto ¿no? las civilizaciones no mueren porque son asesinadas sino autodestrucción ¿no? el suicidio ¿no? la pérdida de la fortaleza de la fuerza de la sociedad civil en sociedades que apoyan el libre mercado puede ser o puede estar siendo la causa de la decadencia del mundo libre en occidente ¿no? entonces hay que volver una y otra vez a este problema y verlos ¿no? desde una racionalidad meramente algorítmica de estadísticas de ver cómo gano mostrando un nuevo informe que vea que muestre que mi visión del mundo es la verdadera sino comprendiendo al ser humano en toda su profundidad ¿no? de nuevo maravilla de la tecnología este libro que hubiera sido un inconseguible hace tantos años ahora se puede comprar en su versión kindle por menos de 10 dólares ¿no? entonces creo espero que se haya entendido el punto ¿no? de los dos planteos de la concepción heredada liberal y la concepción heredada antiliberal creo que hay mayor parte de verdad y la verdad en la concepción heredada liberal pero con simplemente seguir transmitiendo la misma información no vamos a convencer información de datos no vamos a convencer a aquella persona que por lo que sea no ha logrado adaptarse a lo que significan los vínculos sociales y la experiencia de comunidad en las sociedades extensas del mundo moderno les agradezco mucho la atención y el haber combatido contra el cansancio del viernes muchas gracias